Seguro, te he matado al que detenido Mira, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? Diviértete, adiós ¡No jodas! ¡No, no, no, no! ¡En serio! ¡En serio, tío! Venga, va, voy a llamar a la puerta y todo eso, otra vez ¡Tiene una huafero! ¿Qué? Oye, eh... ¿Te acuerdas esa manía que tengo de sacar los bugs de los vídeos de la serie para ponerlos en individual? ¿Sí? Pues mira dónde estoy ¡Hostia! ¿Qué coñazo es ahí arriba? No lo sé ¿En serio? ¿What the fuck? Oye, no sé si es alguien del mapa porque a lo mejor me muero Pero tú, aprovecha para salir, reja No, pero si me salgo del mapa y me caigo del mapa, me muero Y entonces tenemos que repetir todo esto ¿Y el pez, por cierto? Ves tirando El pez me lo he cargado yo desde aquí Me lo he cargado yo, lol Ahí va ¿Y tú ahora cómo vas a coger el ascensor? No lo sé, he salido de esta pared A lo mejor si abres la puerta, no Está abierta ya Oh, te veo desde aquí ¿En serio? Te veo desde aquí Muy bien, me estás apuntando Me estás apuntando Espera, que me cojo el jefe A ver si subiendo por el ascensor puedes unirte, venga Ven, corre Oh, Dios mío Oh, has desaparecido What the fuck ¿Por qué he subido? No, no puedo He subido por arriba ¿Vuelvo a bajar? Este, no, no es lo que voy a bajar Espera, baja para la...